Ya Muchos vatos bugeados Hay que armarlo we, hay que armarlo Si, si, si Ponte el motor Mira los compas ahí bien formaditos Bien preparados Cuantos son? Son como 4 Mira como 5 pistolas 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3